La ciencia es un producto social Como la música, como el cine Si un niño puede conocer la obra de Walt Disney, por ejemplo Porque no podría conocer la obra de Niels Bohr o de Charles Darwin Es un producto cultural Así como podemos ir a un concierto, también podemos ir a un museo y disfrutarlo Además, el conocer a la ciencia le va a dar algunas ventajas Va a conocer mejor cómo es que funciona el mundo en el que vive Si un niño, por ejemplo, no supiera que el sonido es un efecto acústico Y que va a variar dependiendo del medio en el que se hace Entonces quizá no intente nadar muy profundo Porque va a saber que si pasa algo y le grita a sus padres no lo van a escuchar Porque el agua no va a permitir que el sonido salga Algo tan sencillo como eso O si un niño sabe que cierta sustancia es tóxica Y por qué es tóxica, a qué se refiere que sea tóxica Que sea tóxico le ayuda o le trae algún mal Si lo sabe, va a poder decidir Me la tomo o la dejo ahí Creo que eso es algo muy básico Y así en muchas situaciones que va a encontrar en toda su vida Me gusta pensar que estoy más del lado de la divulgación Pero sí, debe haber un poco El periodismo científico es importante Porque nos ayuda a conocer lo que se está descubriendo en este momento La ciencia no es estática Entonces si yo salgo en este momento a decirle a los niños Alguna teoría que se acaba de confirmar que era falsa Yo voy a ser el que esté incurriendo en un error Necesito estar actualizado No se los voy a mostrar como periodismo Pero sí, creo que van de mano No podemos dejar uno aislado del otro Aunque sí, yo me ubico en la divulgación Yo lo que quiero es que los niños se interesen por la ciencia Y que ellos busquen la forma de acercarse Ya sea visitando museos, practicando experimentos Haciéndole preguntas a personas que sepan del tema Siempre he hablado muy bien de universidad Soy egresado de la UAM Xochimilco Y la quiero mucho Si pudiera volver a entrar a la licenciatura Sería exactamente la misma licenciatura En la misma unidad, en la misma universidad Porque me enamoré Pero debo admitir que sí, el divulgador Al menos científico, se forma afuera O sea, las opciones que te dan son mínimas En la escuela aprendes cómo se redacta un reportaje O cómo se maneja un micrófono En mi caso, yo que hago radio Cómo dirigirte a él El ser respetuoso con el público y demás Pero la labor de tomar información científica Y llevarle a alguien que posiblemente no la conoce O que quizá no le interesa Eso lo vas aprendiendo sobre la práctica Yo tuve la fortuna de encontrar un espacio Casi inmediatamente Un año después de regresar de la licenciatura Pero sí se ha modificado mucho Si escuchas los primeros programas de cuentos cuánticos Y ahora le veo muchos errores Por ejemplo, algo tan fácil como Explicar un concepto científico Es algo que no aprendes en la escuela Es algo que vas viendo sobre la práctica Cómo le explicas a un niño que es una célula Como universitario tú sabes que es una célula Tuviste que haber cursado una materia de biología En algún momento de tu vida Pero alguien que está comenzando su vida escolar O que quizá ni siquiera ha cursado la escuela Cómo le explicas que es una célula Para ti es muy fácil Has visto el diagrama con cada una de las partes Sus nombres Sabes que está en todo tu cuerpo y demás Pero cómo se lo explicas a alguien que no Entonces tienes que buscar la forma de adaptarlo De decirlo para que sea claro Que sea interesante Y que vea cómo lo utiliza en su vida cotidiana Y eso es algo que vas viendo sobre la práctica Me gusta pensar que en estos casi cinco años He aprendido un poco Bueno, hay muchos factores De entrada yo creo que es conveniente Que la gente sea ignorante Para los grupos poderosos Pero prefiero no meterme en cuestiones de política También, bueno, creo que estamos formados Para no interesarnos en estos temas O sea, gran parte de la población No solo no tiene acceso a conocimientos científicos Aunque lo tuviera no tendría el interés Porque culturalmente se nos ha orientado Para que nos interesen otras cosas Cualquier niño que encuentres en la calle Le preguntas quién es tu héroe Y será algún deportista Algún cantante famoso Actor o demás Si alguno te menciona un científico Yo me paro y le aplaudo en ese momento Porque sí es muy difícil Tanto por el medio en el que se mueven Los otros niños tampoco van a hablar de ciencia Sus padres no van a hablar de ciencia Generalmente menos que sea hijo de académicos O algo parecido En la televisión difícilmente va a haber ciencia Y entonces no es un medio de consumo rentable O sea, yo como radiodifusora Puedo poner la canción del momento Y que la gente me llame para volver a pedirla O puedo programar una cápsula de divulgación científica Que quizá le interese a dos personas Y si me llaman o me escriben Va a ser una fortuna impresionante Y al patrocinador lo que le interesa Es cuántas personas me están escuchando Creo que es un poco eso Se vuelve un círculo vicioso Los medios no te ofrecen ciencia A la gente le parece ajena la ciencia Piensa que es un grupo de personas Ahí perdidas en medio del espacio Que no tienen nada que ver con su vida Aunque es un teléfono touch Y necesite wifi todo el tiempo No se imagina que eso tiene que ver con la ciencia Y esa misma gente va a criar a sus hijos Haciéndoles creer que la ciencia Es algo que no tiene nada que ver con ellos Y creo que tenemos que empezar a romper un poco ese círculo Es lo que yo intento Que los niños vean La ciencia está ahí Tú nada más voltea y vela Es muy sencillo Tomen el riesgo O sea, todo el mundo les va a decir que están locos Que se van a morir de hambre Que a nadie le interesa la ciencia Y posiblemente sí Pueden ver que no soy muy robusto Pero al menos no me puedo quejar Me divierto mucho Me encanta lo que hago He tenido hasta cierto punto libertad Una ventaja de tratar un tema que a casi nadie le interesa Es que tienes una absoluta libertad Si yo me dedicara a hacer, por ejemplo, periodismo de política Tendría una línea muy clara Me dirían qué tengo que decir sobre quién En qué momento Y qué me tengo que callar Como yo hablo de ciencia Puedo hablar de lo que a mí me parezca interesante En el momento que yo considere correcto Cuando crea que ya debo decirlo Y si me cae yo algo Es más bien porque no me queda claro a mí Y creo que no se lo voy a dejar claro A los que me están escuchando Eso es una gran ventaja Te deja muchas satisfacciones Mientras ves a otras personas De tu misma generación O incluso mayores frustrados Porque no pueden hacer lo que quieren Si te dedicas a la divulgación Prácticamente tienes un universo Para crearlo otra vez Puedes hacer lo que quieras Y vale la pena